Bienvenido a mis sitios de internet Rocio Chávez Ciencia de Datos. En ellos encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas tanto en la estadística y la minería de datos como en el Machine Learning. En mi canal de YouTube te explico detalladamente desde las matemáticas que hay detrás de dichas técnicas hasta la manera en la que puedes implementarlas en tu computadora, utilizando diferentes lenguajes de programación tales como R, SQL y Python. Si estás interesado en agilizar aún más tu aprendizaje acerca de estas técnicas te invito a visitar mi página en Patreon en donde podrás obtener los códigos que voy utilizando. Si conoces a alguna persona a la que pudiera hacerle de utilidad esta información por favor ayúdame a compartirla.